Mira, vos sabes que estaba en la iglesia, estaba velando, estaba el féretro ahí, estaban velando un borracho, un féretro, estaban velando un borracho, estaba la esposa y sus tres hijos, el cura le estaba tirando piropitos al difunto y le dice, ahí tenemos a una persona ejemplar, que fue excelente hermano, excelente hijo, excelente padre, nunca tomó y le dice a la madre, habla muchacho, venga a revisar, parece que no cambiaron al mártir. No cambiaron al mártir de tu padre. ¡Vos sabés que no! ¡No es el trigo! ¡Chico, no! ¿Vos sabés que viene una gringa de vacaciones para Zulia? Y está en una discoteca y ver que están conversando entre amigas y huevonadas y tal, una conocida. Y dice la gringa, le dice, a ver, vos que venías de vacaciones para decir que aquí en Zulia va a haber hombres de pipí grande. Yo quiero hombres de pipí grande. Bueno, para Sierra Maestra no vas a agarrar, porque... Pero dicen, las coñas que están ahí, dicen que en bobures para allá los negritos esos son cargados. O yo pago lo que sea, yo quiero ir. Verga, la coña le hicieron una carrera para allá, en las playas de huevonadas. Con un negrito de esos que hacen masajes. Dice, yo pago lo que sea para que me hagas el amor. Verga, lo llevó la huevonada. Cuando estaba en el hotel, en la habitación, desnudos los dos. Toma ponche esto. Un preservativo. El negrito lo agarró. Y empezó a mirarlo. La gringa lo agarró. Montuno. No sabe nada. Lo destapó y se lo dio. Y el negrito empezó. Eso no irá ahí. Yo sé, marrita, lo que pasa es que lo estoy estirando. Por eso me voy. Ay, chico. Chico, no. Un poco cordialito. Que te invita a disfrutar. Llego a un militar. No voy a decirle qué fuerza, porque se me arranca. Contrato una prepago. El coño era físico. Acuerpado. Acuerpado, verga. O coño de esos coños que se mantienen haciendo ejercicio y verga, que no salen del gimnasio. Hermano, iban para la habitación o como dicen en los pueblos, para la pieza. Y la coña está en flotar también. La coña se es muy verga cuando el tipo se quita la ropa, la verga cuando se bajó el boxeo. Un pepito así y para abajo. Y la coña dice, ¿en serio? Mira ahí, esto está sin señal. Y vos no vas a hacer nada para qué. Y la coña, el tipo se arrechó como es militar. ¿Qué te pasa? Vamos a hacer una verga. Vístete. Nos vamos. Pero venía acá. No, nos vamos. Verga, coña. Iba alante, vos sabés, vestido de militar. Y la mujer de la buena vida iba atrás de él. Cuando se alegra a la plaza, que van saliendo desde el hotel, le dicen, hey, hey, señor, ven acá. Hey, qué pasó, de qué. No va a respetar. A un militar no se le pare en la calle, dice la puta. Ni en el cuarto tampoco. Ahora sí me voy. Chico, no. Vos sabés que hay una alcabala, ¿no? Van a parar a la derecha un bus. Bajaron un bus, oye, hubo. Como 70, 80 personas, todos para abajo. Habían coños con aritos, con verga, con cigarros, con tatuajes. Marica, había un perro. Era antidroga. Lo soltaron y todo el mundo. Y el perro. A verga, se le afincó fue un viejito. Y el perro que no es el perro antidroga, verga. Y tiene el olfato malusco. Ven que yo fui mi marihuana en el 80. Ahora sí me voy. Catrima. Chico, no. Es el grupo cordialito. Que te invita a disfrutar. Y también poder.